Buenas tardes, hoy lunes dos grandes noticias, una sobre Google, parece que Google siempre está en las noticias y también una sobre, en diplomacia, un embajador de ciberseguridad. Empiezo con esto, aquí está el nuevo embajador de ciber, se llama Eli Tirmaklar de Estonia y entonces ella sigue con este movimiento de que varios países como Australia, UK, Francia, Alemania han decidido tener diplomatos del más alto nivel en temas de ciberseguridad. Y eso es muy importante porque eso muestra que es un tema que preocupa a los estados y que obviamente se deben preocupar de ello y que están intentando buscar soluciones al más alto nivel diplomático antes de que lleguemos a una guerra total entre estados sobre este tema. Como sabes, en realidad esa guerra ya ha empezado, los estados, las naciones se están atacando una a la otra pero todavía estamos al principio de eso, entonces está bien que intentemos poner orden y que establecemos rules of convivency, o sea que las naciones puedan convivir juntos en el espacio ciber también. Ella, les voy a dar una frase de ella, le ha dicho que en tema de ciber, en tema de amenazas estamos solamente al 10% del nivel de preparación, 10% imagínense, es muy bajo, ¿no? Entonces realmente hay mucho trabajo por hacer y en particular ella comenta sobre la necesidad de tener reglas entre estados para poder abordar los temas de ciber. Y eso de hecho me hace transicionar en la segunda noticia porque justamente en ese tema de tener reglas que se aplican al ciberespacio, pues es un poco donde estamos con Google. Hay este right to be forgotten, el derecho a ser olvidado a nivel europeo y entonces basado en esta ley, en este derecho la Unión Europea había pedido a Google de quitar de los resultados de las búsquedas ciertos resultados y Google ha hecho eso solamente en sus search engines a nivel europeo. Pero claro, hoy en día es muy fácil fingir estar en una dirección y realmente estar en otra, gracias a los VPN. Entonces lo que la Unión Europea está pidiendo a Google ahora es que este derecho a ser olvidado se aplique con todas sus plataformas de Google en el mundo entero. Y obviamente por otro lado Google no quiere porque dice que bueno, es un paso donde en realidad una nación podría imponer leyes en otros territorios que no son los suyos. Entonces eso va a ser muy interesante de ver cómo evoluciona porque está cierto de que las leyes actuales y la manera de que los estados interactúan uno con el otro, pues están un poco en desfase con la tecnología, con la modernidad, donde en realidad desde el día uno una empresa puede estar disponible y interactuando en el mundo entero y entonces a ver cuáles leyes se le aplican. Entonces creo que todavía tenemos que ir buscando soluciones para que puedan convivir por un lado pues los derechos que tienen cada persona según el país donde está y que también las empresas puedan operar en esos países. Entonces va a ser un tema interesante. Bueno, os dejo mañana, es festivo aquí en Barcelona, entonces os veré el miércoles y mientras tanto pueden ver el Diary del Emprendedor aquí y también pueden suscribir a nuestro canal aquí. Y remember, be safe online and offline.